Hola, buenos días. Estamos en el Twitter Café desde el Hotel San Martín. Recuerden que además estamos en directo desde la Radio Valparaíso de lunes a viernes de 7 a 9 am y también en la tarde en Radio Valparaíso de 18 a 19 horas. Ahora estamos con el Twitter Café de los lunes acá en el Hotel San Martín hablando de temas de actualidad local, zonal, con nuestro colega, amigo, periodista Eduardo Reyes. Recordar que Twitter Café es un programa que cuenta con el oficio de Caja de Compensación Los Andes. Calidad de vida, toda tu vida. Buenos días, Eduardo. Buenos días, Mauricio. Aquí estamos con calidad de vida, sobre todo en verano. Cuidado con el sol, los rayos ultravioletas. Cuidado también con los proyectos hoteleros que empiezan a invadir el borde costero, ¿no? Parece verlo, hotelero, borde costero. Tema bastante polémico y con razón, porque el público tiene derecho a opinar con respecto a proyectos inmobiliarios que envellecen el paisaje hasta cierto punto. Cuando el verde se reemplaza por el cemento, no veo tanta calidad de vida, máxima alcaldesa de Viña del Mar. El público siempre está atento a que no le invadan con cemento, con concreto, las áreas verdes. Y sobre todo que no le tapen la vista al mar, especialmente en septiembre. Y justamente un problema que está ahora muy de actualidad es el fallo de la Corte de Apelaciones de Malparaíso, con fecha 11 de noviembre, que anuló, en cierto modo, el proyecto de Hayat, de instalar un hotel, un edificio de 20 pisos, ahí donde estaba el sanatorio marítimo, al término de la conexión entre este borde costero Viña Marino y la salina. Ahí es un punto muy estratégico. Está con nosotros el abogado Lautaro Ríos, que ha liderado el proceso de objeciones a este proyecto particular municipal. Y también nos va a acompañar en los comentarios Atilio Caorce. Atilio es arquitecto, forma parte del Consejo Regional del Colegio de Arquitectos, y estuvo un buen tiempo como coordinador en Malparaíso del Consejo de Monumentos Nacionales. Bueno, aquí este hotel fallido no es ningún monumento, pero resulta que también tiene que ver con los santuarios de la naturaleza y los que le corresponde a este Consejo de Monumentos Nacionales, que tiene muy pocas atribuciones, para resguardar el interés público respecto al paisaje, al paisaje particularmente humanista. Así que yo quisiera que el abogado Lautaro Ríos, sin entrar en muchos los detalles técnicos del asunto, nos explicara cuáles han sido las objeciones para construir este edificio de 21 pisos, me parece, en el antiguo local que ocupaba el sanatorio marítimo. En el que parece que fue desconocido el público del sanatorio marítimo, se construyó allá por 1930, así que era muy antiguo, era muy conocido de él. Pero llegó un momento en que no le resultaba rentable, parece que tenía problemas económicos, y entraron en unas negociaciones para cambiar su ubicación y dejar el espacio para construir un hotel, como es el problema que estamos con nosotros. Es por ahí un asunto abogado. Bueno, este asunto se remonta al año 20. Se ha visto un decreto bancadizo y autoriza la construcción de un edificio de un edificio. 14 pisos, de veras 14 pisos, estaban destinados a un hotel y los 7 pisos superiores, en el 24 pisos total, estaban destinados a los que la división de horas locales denominadas unidades hoteleras. En el punto para hacernos pasar como parte del hotel y no como el destino de residencia particular, la de las que nablas a particulares, como era la verdad. La corte de relaciones en esta época, en el año 2002, y estos fallos, acogió la construcción del hotel de 14 pisos, pasándose en que el hotel en aquella época se consideraba por la división de horas y por ciertas entidades ocuparísticas, como el transferente y el gobierno del organismo, por ejemplo, se consideraba como equipamiento y en cambio rechazó la edificación de los 7 pisos unidades hoteleras por considerar que el subjetivo residencial la hacía ilegal en el gobierno. Ese fallo fue recubrido de la sección por ambas partes, hasta la vuelta del problema, en la que rechazó todos los recursos de esta sección y el subjetivo quedó a firme el fallo de primera, el único encargo. O sea, en resumen, aprobó los primeros 14 pisos y objetó la segunda parte del mismo proyecto. Exacto. Ahora, pasaron varios años y ocurrió que, al parecer, el financiamiento de la construcción estaba basado en la venta de las unidades hoteleras en manera de calcular, eliminar las unidades hoteleras, falló el financiamiento que no se hizo nada. ¿Las unidades hoteleras en las del piso superior? No, los siete pisos, desde el 14 al 20. La guinda de la torta. La guinda. Entonces, pasó el tiempo y la dirección de obras y la empresa que aparecía como dueña del servicio de edificación hizo una maniobra curiosa ahí como iniciando obras. La iniciación de obras consiste en dos cosas. Hay que trazar en el terreno por así decirlo, el dibujo de la planta inmueble y además tiene que iniciar las excavaciones. Bien. Después, ellos hicieron ahí una cosa rara porque hicieron un dibujo que evidentemente estaba en el edificio de lo que hay construido. Porque ese es un dibujo real de verdad. Pero hicieron un trazado raro que hicieron un horario que no se haya hecho. pero se equivocaron en una cosa fundamental. Esto lo hicieron en el año 2007. Los permisos de edificación caducan a los tres años de concebidos que no se han iniciado la construcción. Entonces, ellos calcularon la fecha del fallo de la Corte Suprema de 2004 y quedaron justo dentro de ese plazo para hacer de esta manera. Pero no se dieron cuenta de que el recurso de casación, que es un error grave del hecho, no suspende la ejecución del fallo. Por lo tanto, el fallo pudo cumplirse no desde el año 2004 sino que desde el año 2002 se pudo empezar a construir el Corte Suprema de Cataluña. Entonces, cuando empezaron en el año 2005 y el Corte Suprema era este tipo de cosas que además no correspondían a la realidad estaban totalmente fuera de plazo. El tejido estaba calvo. Y eso fue el principal punto de nuestra hecho de trato para pedir que se instale a fin aspecto el decreto del año 2010. ¿Por qué? Convimos estas dos cosas. Porque el decreto del año 2010 aparecía como otra maniobra como una simple modificación del decreto del año 2000. Decía esto no es un decreto nuevo. Es una modificación de proyecto. Una modificación de proyecto. ¿Por qué pasó? Porque ellos querían acogerse al efecto de la legislación y a la interpretación que se había dado en la legislación antes del 2001. Se modificó toda la modificación la legislación urbanística principalmente en cuanto a considerar los hoteles no como documentos jurídicos sino como de uso residencial. Uso de suono residencial. Por lo tanto, ahora, si se debían hacerlo bajo la legislación vigente que era lo lógico, no podían hacerlo porque estaba prohibido de uso residencial en el Corte Suprema. Esta cosa fue desmantelada por el fallo de la Corte que acogió el reclamo de legalidad. Es el último fallo. Está con nosotros el abogado Lautaro Ríos que ha tenido varios años este proceso un tanto castellano, podríamos decir, ¿no? Un tanto castellano por el orden literario. Pero fíjense que el público también se pregunta hasta quién de él se ha respetado la llamada Ley Lorca de 1959 que aquel alcalde lo llevó a dictamen de espaldamento en el Congreso Nacional de reservar el uso postero en este sector de tanto interés no solamente jurídico sino que de calidad de vida de los habitantes de Viñalmar porque el turista es pasajero y los habitantes están todos los años. Entonces, ha llamado la atención también que este proyecto que usted menciona iniciaba ya a comienzos del 2000 hasta qué punto vulneraba el espíritu o la letra de la ley Lorca y también en el sentido de cómo es esto que cambia un sanatorio por un hotel y cómo un sanatorio en su origen es un objetivo ético que cambia por un objetivo comercial y esto ha sido apoyado por tres alcaldes desde el alcalde Rodrigo González de muy buena memoria por el desmantelamiento de otro hotel el alcalde Doctor Caplan y ahora la alcaldesa que tiene su lema Viña Ciudad Bella tres alcaldes trece estructuras municipales apoyando este proyecto que ha trabido por los más altos tribunales de justicia de nuestro país la ley no se ha tenido dos interpretaciones una es que es la interpretación formal o sea se va por la forma y no llega a la forma y la forma consiste en creer erróneamente por supuesto de que basta que haya un informe favorable de la dirección de obras municipales que además haya una votación del consejo municipal de dos terces o más y el decreto del alcalde aprobando esta para que se pueda hacer cualquier cosa o sea usted podría hacer un hotel podría hacer una bodega podría hacer un mor podría hacer lo que se le ocurra con tener estos tres requisitos porque según a mí el Urca pone como único requisito para autorizar la construcción estos tres elementos que le acabo de decir pero esa interpretación a mi juicio no solamente errónea sino que es perversa porque como usted muy bien dice el borde costero es el patrimonio turístico y ambiental más importante de Viña la visual marítima es una cosa que no se puede comprar con nada se puede cambiar con nada y el espíritu de la ley el Urca está muy bien expresado en este salto por primera vez la justicia chilena interpreta y declara el sentido de la ley el Urca ¿cuál es el sentido de la ley el Urca? mantener despejado todo el borde costero como usted bien ha dicho para el borde no solo de todos los habitantes de Viña no es para los habitantes de todo Chile que deben conocer la ciudad la hermosa ciudad de Viña del Mar y si acaso nosotros empezamos a poner edificios ya hay tres edificios que están evidentemente en contra de la ley no están construidos ahí en el punto de la calle si usted empieza a construir hoteles va a tener una cortina segura porque es muy rentado el hotel en el borde del mar va a tener una cortina un verdadero biombo en lugar de una vista despejada al paisaje marido que es el propósito de la edición fíjese usted que la ley histórica autorizó la edición a raíz de la edición se pronunció el castillo 1 se pronunció el tercer departamento para evitar que se construyera el tercer departamento no solo eso sino que se propiaron varias terrenos industriales que estaban en el borde ¿por qué? porque la idea es hacer un continuo desde el Hoyo Norte hasta el Banero de la Salina un continuo en la playa un solo continuo de playa y parque y la municipalidad y la ciudad también se le ha que visitarla está construyendo ese hermoso parque pero no vamos a ver ahora sin embargo esto podría ser un lunar una verdadera mancha humanística que está justo en uno de los lugares más importantes de este departamento ha sido la explicación del abogado Lautaro Ríos sobre este largo proceso castiano le hemos dado el asesivo tan complicado pero que se entiende mejor cuando se ve también el interés ciudadano el interés de la calidad de vida frente al océano pacífico así que yo quisiera aquí una intervención del arquitecto Atilio Caorti que pertenece al consejo regional del colegio de arquitectos ha participado también en el consejo de monumentos nacionales porque los arquitectos también se encargan del asunto urbanístico como se ordena la ciudad por cierto la necesidad de vivienda de áreas verdes de espacios públicos sobre todo no solamente es inversión porque a veces se confunde el desarrollo con la inversión inmobiliaria no puede ser así bueno las palabras de Atilio bueno la demanda sobre el borde costero pareciera ser continua y ya perfilada hace más de 60 años vemos que este caso del Hayat se replica a Puerto Barón y a los que veremos con situaciones en Concon al parecer todo indica que hubiese un cierto conflicto de interés entre los entes municipales al momento de normar el borde costero porque son beneficiarios directos ya sea por permiso de edificación por patentes de cultura o por directa concesión sobre los territorios a los que les va a dar cabilla y construcción otro ejemplo más es el restaurante instalado en Ocho Norte con San Martín entonces la ley de borde costero los comités de puerto ciudad no han funcionado y estamos en medio de esta pugna entre ciudadanos borde costero y normativa y no solo borde costero del mar sino que los ribereños y los de lago también entran en el mismo conflicto al momento de enfrentar ciudades pareciera ser que la llamada ley de puerto ley de Valparaíso debiera ser una nueva ley Lorca un nuevo ordenamiento que permita reintegrar estos conflictos que se presentan especialmente frente a los bordes costeros de las ciudades que es distinto a los de las áreas rurales porque todos quieren acceder a ellos y sin duda la normativa que se le imponga al borde costero tiene una directa relación en el valor de ese borde o sea si la normativa se hace a pedido de tiempo a flotar el borde estamos en un esquema totalmente perverso al cual la ordenanza y la jurisprudencia chilena no debiera tener cabida al parecer este dictamen este fallo de la corte de apelaciones tiende a reordenar el debate y el uso del borde costero si yo diría que afortunadamente en viña en este tramo tenemos ley lorca porque si bien se propia finalmente cumpliendo el sentido de la ley lorca el municipio podría entregar inmediatamente la concesión sobre el mismo territorio para construir lo mismo en un modelo concesionable a lo mejor a 30 años situación replicable a Puerto Barón entonces nos podría construir lo mismo va a ir paseando la situación solo lo único que nos impide y que nos regula un poco más es la ley lorca pero esta es bien acotada entre 8 norte y la salina y debiera ser extendible hoy en día por lo menos a través de la desembocadura de la concagua y hasta Punta Curamilla por el sur bien en todo caso existe la opción de construir un hotel nuevo en el sector de las antiguas petroleras como se dice que ahí hay un espacio disponible así que este proyecto de los 21 pisos 14 más 7 curioso figura esto de vivir un edificio en dos partes no una objetada y otra no se podría trasladar la inversión que tanto preocupa a Doña Cote la inversión hotelera se podría trasladar a ese sector de las petroleras hay un espacio bastante amplio aunque hay que descontaminar me parece que bueno hay también problemas interesantes si o sea cuando uno analiza esta situación y aparece las voces de que se pierde un gran negocio para viñas y uno ve despejado el terreno de las petroleras en realidad se pierde el gran negocio para quién para el ruño del terreno yo creo porque el negocio es instalable en ambos territorios especialmente que las petroleras ya han comenzado su periodo de contaminación hay una normativa andando entonces es donde localizamos más que si hacemos o no un proyecto bueno se abrió nuevamente la ruta del camino entre Viña del Mar y Concon saliendo de Reñaca hacia el norte y ahí vamos a comenzar con otro proyecto inmobiliario de construcciones en el borde costero hacia Concon particularmente en el puente Piquero ahí es un camino muy estrecho pero justamente como está en una zona también de mucho interés paisajístico hay también observaciones de parte de una organización que se llama Duna Libre tenemos con nosotros al arquitecto arquitecta le decimos en honor a su propiedad María Loreto Valenzuela ella representa esta organización Duna Libre que nos va a explicar en qué consiste el problema ahí de construir hoteles en el sector del borde costero hacia Concon primero que nada es que está en el borde costero en una roca que se llama el señor no le está de burro y hasta hace 20-30 años se consideraba que era parte de la naturaleza de la zona de Concon y hasta el tema de la zona que se llama el borde costero la ruta del camino pertenecía a la misma comunidad y al mismo palestaje que político espacial debido a la ciudad de la zona era una continuidad no se fue el camino que era una continuidad la roca estaba con el estado hasta el siglo pasado esa roca en realidad hasta que se dice en la casa en la casa todavía conservaba la biodiversidad igual que se había nacido durante los últimos años hay unas imágenes que se ha creado y no se ha creado que se ha creado y comparte las imágenes de los cuadros igual que se ha creado y no se ha creado entonces uno recorrió el concepto de la opción y él continuó conmigo esa con la ilusión tenía la mejor la mejor la ilusión de la ilusión representativa de la tierra donde esa es la roca que está justo para la salida del puerto de los tijeros que está justo en la piedra de los tijeros continúa hacia arriba con la piedra bastante cercana que se conecta del otro lado que se va a hacer verde y tiene la mayor tranquilidad de nidos de tejenes que se mantienen ahí y que van a tener un impacto durante el mismo asismo perdón la introducción cuando María Loreto o Venezuela arquitecta nos menciona los tejenes ¿qué es esto de los tejenes? los tejenes son una ave bastante particular que son unos jugos chiquitos que también se llaman jugón y que habitan en la zona y habitan digamos en la piedra de los tijeros los tijeros también se alimentan de cédago que también se alimentan en el peñón y el peñón de burro y todo esto se alimenta por los tijeros que también están dando la medida de los tijeros o sea hay una cadena ahí que se mantiene los tijeros impactos hasta hoy hasta el camino costero el camino costero pero el peñón que miraba hacia justamente miraba hacia la cara de mar la época de un peñón de un peñón que miraba hacia la cara y que está consumida porque la madre es buena entonces para ello también ha logrado un gran problema como el peñón tiene la mayor altura de lina pero la mayor altura de las rocas del borde más alto que la ropa oceánica esta protección era un lugar ideal para que se estuviera cumpliendo la vida y la de la fauna en comunicación con el resto de la luna y con el mar aquí estamos hablando de calidad de vida sin fe cuando se menciona sobre la biodiversidad aparte lo que tiene los mucioneros que hemos hablado pero también la gran riqueza botánica hay muchas flores plantas uno no las ve cuando pasa rápidamente por el camino bueno lo más importante es lo que es la flora lo importante de la flora son las comunidades como se cumplen unas con otras como se alimentan cadenas porque naturalmente es una planta en fin y no se termina la comunidad completa y eso es un diseño de la coquita la comunidad de la coquita se había concentrado como se estaba preparada y miraba esto y miraba el tercer objetivo de la coquita yo como miraba a mi parada en la ca a la coquita de la roca y lo que yo estaba viendo exactamente si hubiera el mismo rechazo que hubiera en la coquita en la coquita esa riqueza de la comunidad de la coquita se creó una pérdida de algo manera de la aplicación de la cifra y la cifra en el Banco Internacional tiene decretado que existen 200 zonas entre los planetas de los cuales la zona fundamental de Chile es una de ellas y se considera que la diversidad que existe acá es tan alta que el 80% de la población de la Unida es único en el mundo es como riqueza pero en verdad las comunidades pueden construir es posible y mantenerse hasta el fin de la cifra o sea en la cifra pero en ese sector es donde ¿por qué dice que se perdió? porque no, no en este caso en el año se perdió porque era dentro de todo el borde costero de todos los temas que personalizamos en el campo URAS era la zona mejor conservada que no había sido tocada la ropa se han tratado muy intervinidas ¿verdad? las ruedas han sido muy intervinidas y esto se había conservado muy sola muy tranquila al ser más alto tenía un gran murallón poca gente pensaba y la verdad que se había conservado hasta que se perdió entonces lo fue muy intervinida porque la excavaron ¿por qué? para cualquier otro ¿el proyecto avanzó en este aspecto? no sabemos si avanzó no avanzó lo que hizo fue excavó la roca para desplazar algo ¿tenía permiso para hacerlo? yo tengo entendido que tenía permiso pero tomó un permiso lo último que se me informaron hace un año atrás el comité de progresión del patrimonio de Inalmán que se me acargo de esto y yo puedo solicitar a la mina que se me informe que yo me hago una batalla larga y terminando esto ellos me informaron que la corte de operaciones declaró ilegal la construcción del señor en el caso de burro ahora pero eso no evitó que al señor en el caso hay un equipado maquinaria que no hayan en el caso y la preparación al cáncer es súper importante acá que es bastante curioso un día el turismo se está reportando el 60% de las personas que no dicen acceder en el mundo de los más acceder entran por el fantaje que leen el 60% del turismo accede en el tipo principal la zona central está considerada un punto muy importante para el turismo en general y el turismo aparte del sur y del norte y del extremo pero también en general se va a hacer el 60% y recibimos muchas preguntas y con hoy es un tema de la humanidad crítica muy grueso y grueso aparte de la humanidad y los hoteles hoy en día la humanidad está en la realidad del mundo y es súper claro que hoy el turismo se sustenta por el fantaje y por el fantasma de la humanidad o sea es prácticamente una manera de hacer lo que trata más de la vida es que la sociedad es que es activarse y importante en estos lugares todo lo que sea interno todo lo que sea importante para la comunidad no romper la comunidad no instalarse en lugares difíciles no instalarse en lugares donde se puede en lugares intermedícoles con lugares más grandes parece que ese panorama no lo tiene muy claro las elecciones de obras principales que es donde emanan los permisos para iniciar las obras lo que permite destruir una base de biodiversidad como nos explica María Loreto Marisuela es un representante de luna libre correcto se destruyó con la destrucción de la roca con permiso municipal se destruyó de vacía un universo importante se destruyó de vacía que no está podiendo se memora la salud de los alcances se memora un recurso natural directo digamos y ¿qué es lo que sea? Claro a corto plazo el municipio recibe un ingreso por el permiso pequeño ingreso por el corto plazo se ayuda a equilibrar su presupuesto siempre en déficit seguramente es algo en la línea que es bastante mejor que trabajar para ellos pero me gustaría que el sitio que ha pertenecido al consejo de monumentos nacionales nos explicara los alcances y las limitaciones que tiene este concepto legal me parece de santuario de la naturaleza santuario bastante profanado por lo que vemos sí bastante esto es como la virginidad de las 14 es lo que va quedando de los santos bien mira el tema de los santuarios hay que considerarlo como el punto más alto del sistema de protección natural están el desplazpe que son los parques reservas y otros sistemas naturales regulados por Colaf y la condición máxima es la de santuario regulada además por la ley de monumentos nacionales la región de Valparaíso ostenta el 30% de los santuarios del país estamos diciendo que si bien no tiene grandes excepciones naturales de la estrategia sus áreas de la estrategia son extremadamente específicas y vulnerables y únicas por ello acceden a hacer santuarios por otro lado tenemos que el mayor y peor enemigo de los santuarios de naturaleza son los crecimientos de las ciudades y evidencia de ello en las situaciones que está hoy en día el santuario del Palmar del Salto en línea del mar las dunas de Concon la ragoca oceánica los acantilados de Santa María y el bosque de Petras en Quintero que yo creo que se ha salvado del crecimiento frontario de Quintero porque ahí está la base aérea entonces acá estamos tratando frente a un ecosistema único por ello pudo ser santuario declarado como tal en una región que tiene la mayor cantidad y a su vez estamos sobre el peor tratado de todos los santuarios de naturaleza de nuestro país que es el de las dunas de Concon yo quisiera hacer un poquito de historia acá y preguntarme en el año 93 cuando se declaran 50 hectáreas del área de las dunas como santuario en las durales estos terrenos eran de Reconza Reconza tiene capitales de quien fuera a partir del año 94 presidente de la república Don Eduardo Frey y es en el año 94 cuando se reduce el área del santuario a cerca de 9 hectáreas nos quedamos con casi un 20% de lo que era el santuario porque todo ese territorio se perfilaba a hacer una explotación habitacional hasta el camino internacional sector en donde aún queda mucho terreno por explotar y por desarrollar el año 94 bajo la administración de Frey con capitales a través de Reconza se reduce el área con las que fue discutía y cuestionada en su momento y recién el año 2007 se recompone un poco más se compensa este año que se hizo ampliando de 9 hectáreas a 12 hectáreas el santuario a la situación actual que protege una pequeña área de la duna y un gran tramo del borde costero inmediato donde posteriormente se está construyendo dentro de una cierta ilegalidad un edificio de la constructora Paz entonces aquí hay una nuevamente una planificación a la medida a la medida de los intereses económicos de los desarrolladores del terreno sabemos que tanto el alcalde anterior como el actual de Concon no han sido capaces de cambiar el plan regulador en este territorio de normal y proteger la duna porque según lo que han empezado los mismos alcalde se han visto imposibilitados los consejos en el momento de someterlo a votación y ahí aparentemente sigue imprimando esta flotación y este desarrollo de árbol de con ahora el punto es que viendo que se va a vender el terreno de la salina de la armada que eso va a ser ciudad nos vamos a encontrar con una ciudad continua desde la playa Torpederas hasta la desembocadura de la Concagua y este santuario se va a ver cada vez más amenazado en este minuto hay un proyecto de urbanización que permite la construcción de 21 nuevas torres con un impacto al santuario ya sea por su movimiento de la duna por las filtraciones de humedad y evidentemente de la flora y fauna que va a tener un impacto fuertísimo y no sé si va a ser evaluado dentro del sistema de impacto ambiental porque esto ya es un área urbana entonces aquí tenemos un cierto vacío legal entre la planificación urbana y la protección natural aquí estamos en otro terreno donde necesitamos también la intervención del abogado Lautaro Río porque resulta que este santuario de la naturaleza ahí en el campo lunar particularmente de Conconi también podríamos hablar de la luna del Vitorio es de propiedad privada es de propiedad privada entonces tenemos un santuario de naturaleza en un terreno privado que tiene la libertad de empresa la constitución asegura la libertad de empresa estimado abogado ¿no es cierto? entonces ¿cómo entra ahí este choque de intereses legítimos ¿no es cierto? con el interés común y cómo esto se resuelve este conflicto de intereses en el campo del derecho entonces decimos vivimos en un estado de derecho pero resulta que uno lo ve de ochueva esta situación a veces ¿no? por día se caen a este problema aquí está un conflicto entre el derecho y la dignidad y estas legislaciones que imponen declaraciones como el de la naturaleza con los parques nacionales y en otro caso no hay tal incompatibilidad que se pasa que hay que organizar una cosa con la otra porque no es que digamos hay la limitación en todo el derecho pero no es que por ejemplo algunos han pensado que los parques nacionales por medio de ser parques nacionales no necesitan a todos los parques nacionales pueden ser fiscales o particulares en el sur en el parque vicente de Terez Rosales tiene algo así como más de 33 a ver pero no es que van como que siempre que están en la zona privada o sea no hay incompatibilidad entre una y otra calidad lo que ocurre es que la declaración de una situación excepcional respecto a un determinado paisaje o un bosque que significa que el dueño sigue siendo dueño sin duda pero tiene que respetar la calidad o de parque nacional o de el sector de la naturaleza o la cantidad que le hay de esta versión de la ley porque eso es una carga que le impone no solamente el derecho sino que se le impone la comunidad en conjunto esto es un bien y de alguna manera satisface la utilidad social del bien la propiedad tiene dos vertientes la utilidad privada y la finalidad social y eso está en la primera conclusión tú ves en el artículo 19 número 24 ahí dice que se declara el derecho de propiedad pero sujeto a las limitaciones que impone la función social de la propiedad entre otras cosas el interés público y otras condiciones que se reponen a la propiedad las leyes no se hacen en un vacío ciudadano como el mucho experto que sea en el derecho tiene que considerar la opinión del de la ciudadanía que son los usuarios directos del paisaje de la calidad de vida existimos nosotros en calidad de vida y a veces es difícil medirla no se pide la inscripción de dólares sino que en otros conceptos en otros elementos de sensibilidad humana así que ahí me gustaría nuevamente la intervención de María Loreto Valenzuela con su calidad de arquitecta pero también su calidad que nosotros siempre respetamos la sensibilidad del mundo femenino ¿no es cierto? en el caso concreto de las dunas de Concord ella ha mencionado mucho la biodiversidad y el el profesor Sergio Elorten de la Universidad Católica de Valparaíso biólogo y fotógrafo editó un hermoso libro que todavía está en circulación sobre las dunas de Concord en que ilustra toda esta diversidad de flora de aves reptiles el pequen que usted menciona los insectos todo esto que se encuentra en las dunas de Concord uno cree que es pura arena nomás y no ¿cómo está este panorama? antes de explicar un poco más voy a decir que también en las dunas salariacas es un marcial cuando la tierra la panquea es un marcial que está en la huatron con sanguro pero chiquitito es un marcial y también habita las dunas en la huatron también en la huatron de dulce de la luna hay dos especies también que habitan uno de repente puede encontrar un sapo al mirar las dunas cómicamente porque en el sapo en este caso hay especies que nos viene del agua para provear entonces se están en las dunas y así son así hay muchas cosas el sapito del puro hay que entender si en la duna es un cuarto patrimonio el patrimonio de la biodiversidad de la humanidad de la flora y fauna el patrimonio arqueológico se han encontrado los cimientos de González el gobierno de los cero hicimos un recordado de la profesión de los arqueólogos y se han encontrado en la tradición de la cultura de la muñe y varios fragmentos de distintas culturas que han estado ahí algunos que están en el museo de González donados por alcalde de los cacumones y varias cosas más también es un cacumón meteorológico la duna de González es un fósil o sea es una de las pocas dunas del mundo en que no está siendo alimentada últimamente es un fósil fue alimentada cuando el cero de la bernaca era sumamente grande y tenía mucha agua que era capaz de eliminar la roca la roca era negada por los vientos y eso adorce y la rueda de González era esta con un elemento de la zona cada centro de cada terremoto sería más alta ya alcanzó la zona actual y se senta en el punto de un nivel mar que es el punto más alto de la zona de la zona entonces eso ha hecho que esta zona ya nos ha presentado por el fósil por la arena por el viento y el un fósil que está conformado al único resumen y aquí no estamos en la zona también psicológico Y el último cuantilón que tenemos en la zona de confort es el tema inicial. Hacemos un lugar de esfuerzo, o sea, de familia desde hace años y desde el siglo pasado. En verdad, en el siglo el siguiente, el conjunto de los padres, es un lugar de esfuerzo de todas las familias para retener que lleves medicinales, para hacer la fe de diciembre, para lo que se hace en la semana, para hacer actos. Todo se pasa en la zona de confort, también en la zona de confort. Y en la zona de confort es un cuarto partido. Ahora, escalar las dunas de confort es un interesante desafío, ¿no es cierto?, para los niños, incluso. Pero otra cosa es subir en las dunas de confort con jeep, con moto, entonces empieza a destruirte también este hábitat, ¿no? El hábitat es bastante delicado. Todos los virtuales en el mundo, creo que tienen una capacidad de carne, que se llama. Depende de la dureza, depende de los sistemas, depende de las actividades, uno puede ser un esfuerzo, un espacio social. O sea, las dunas pueden tener una capacidad de suportarte sola, pero ninguna bufila suporta aquí, porque la vegetación que coloniza en las dunas, extiende sus raíces por varios metros, por sobre la luna. Lo que pasa a un pie, es que hay aves que caminan entre la arena, a partir de por calor. Después, hay un montón de insectos que se exploran en este territorio, y que se desplazan en días, se esconden bajo la arena, pero están ahí. Entonces, la verdad es que la presión de un pie es muy distinta a la presión de un pie, aparte de la construcción de la música, de la construcción de la administración, pero necesitaba una necesidad que se ha acontecido en el libro con el jefe. Había una planta que se ha envuelto, pero no se ha rompido con el gobierno de la sociedad. A ver, es distinto subir la zona a pie pelado, como se dice, ¿no es cierto?, correr, bajar, mirarse como un cineo hacia abajo, que subir con un disco, un 4x4, ¿no? Pero ese es el problema también de conciencia ciudadana, más allá, ¿no es cierto?, de las leyes que existan, sino que también la actitud de la gente, de los pobladores, de los habitantes y de los turistas. A veces no son tanto los turistas, sino que los locales los que intervienen con esta biodiversidad en las zonas de Cocón. Y pasamos nuevamente con mucho agrado el aviso de este hermoso libro, Las Dunas de Cocón, que elaboró el profesor Elorte, biólogo y fotógrafo, con una extensa colaboración, entre los cuales está el nombre de María Loreto Valenzuela. Y también intervino aquí un colegio de Reñaca, ¿no? Sí, sí, es muy interesante. Sí, la dedicatoria del libro, lo voy a leer, del profesor Elorte, que dice, a mi hija Sofía, y a todos los niños que llegaron a su casa con los zapatos llenos de arena después de un día de descubrimiento en las dunas de Cocón. Así que me parece un interesante ejemplo el que deja este libro. Y hay una segunda edición en preparación, ¿no? ¿Algunos comentarios finales sobre este tema, abogado Lautaro Ríos? Yo creo que es muy importante, lo último que vas a decir tú, la necesidad de conciencia ciudadana. Porque yo me encontré con la novedad, cuando iniciamos, esta examen contra la novedad, unos comentarios muy liberos, muy, como te diría yo, muy responsables respecto a esto. Si yo también no puedo hacer mi opinión, ahí con todo, hasta puedo hacer el perfil o las figuras, comentarios de ese tipo. En fin, otros comentarios, por ejemplo, ¿por qué con el egoísmo de la gente que hay una gente que le da tabaladita? Si no se trata de eso, ni el uno ni el otro. Se trata de que hay ciertos bienes que pertenecen a toda la comunidad. Y no solamente pertenecen a toda la comunidad ahora, sino que sobre todo pertenecen a los que vienen más adelante en el futuro. Porque imagina de tú tener un borde costero tapizado de hongo caído. Y que iba para nuestros hijos o nuestros nietos. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es una defensa de un bien público. Yo lo he dicho muchas veces. Esta defensa que yo hice en otros casos, no me dice que defendiendo el patrimonio de nadie, el patrimonio común de niña. Y quiero decir más, yo no me he cobrado un peso, me voy a cobrar un peso de honorarios por este juicio, que es tremendamente duro, pesado y difícil, y que tiene, ahora tengo que irme a la Suprema, etc. O sea, incluso los gastos no estoy haciendo yo. ¿Por qué? Porque veo lo que es, lo que significa este bien de carácter público para la ciudad de línea y para su futuro, no solamente su futuro turístico, sino que para la habitante de línea, del mar, de aquí, a muchas generaciones más adelante. Y eso hay que conservar, eso hay que mantenerlo y mantenerse el tema. Muy bien, hemos tenido las intervenciones del abogado Lautaro Ríos, del arquitecto ex miembro del Consejo de Monumentos Nacionales, Atilio Caorti, y del arquitecta María Loreto Valenzuela, particularmente defendiendo el borde costero, el paisaje, el bien común, salida de vida ambiental, que no es solamente medir las partículas respirables, sino que también tener vista al océano pacífico, y respetar las dunas que son de tanto tiempo y de tanta riqueza, desde el sequín que nos mencionó aquí, hasta la cantidad de flores ilustradas en este libro del profesor Herógeno. Muchas gracias por la insonidad. Antes de terminar, profesor, nos estaban siguiendo a través de internet, 25 personas online a través de la televisión nuestra, y Juan Carlos García, todo el borde costero urbano en Chile, debiese tener una laiz Lorca, y Gustavo Pauzen, comenta y dice, obviamente con restaurante y construcciones sin autorizaciones tradicionales, no se ha respetado la ley Lorca en Viña del Mar. Muy bien. Sigamos entonces disfrutando del paisaje, en la medida que defendamos el paisaje. Muchas gracias. Gracias. Un segundo.